Ortigosa, va hacia la izquierda y entrega bien para Emanuel Mas, que tuvo dos clarísimas, pero la cerró. Devuelven para Ortigosa, que se quiere hacer patrón de la mitad de la cancha. Tocan para Caruso, se cumple el primer minuto del segundo tiempo, Cero San Lorenzo, Cero Sarmiento. Paseo de compra a Punta Bogotá y La Salada, no compre réplica, si usted no compra, no hay quien venda. Este domingo el loto con Jackpot sortea más de 220 millones de pesos y pueden ser tuyos. Se escapó Romagnoli, va hacia la izquierda, metió muy bien para Blanco, centro que va al segundo, palo, llega a Bisalvo. Gol, 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 de San Lorenzo, a Tito lo vi, por el segundo palo apareció Romagnoli. En tres cuartos de cancha la vio hacia la izquierda para Blanco, la pelota la metieron hacia el segundo palo y apareció Villalba con suspenso, la empujó, la quiso sacar Rigamonti pero la terminó metiendo. Se cumplió un minuto y medio de este segundo tiempo y San Lorenzo, que mira todo desde arriba, un San Lorenzo que no había jugado un buen primer tiempo. Está en lo más alto del campeonato, Tito Villalba, el de la 1-11-14, el que vino de las inferiores para decirles a todos, hola puntero. Por radio la red gana el ciclón, San Lorenzo 1, Sarmiento de Jurín 0, Villalba, la cara del gol, la cara de la felicidad, un minuto y medio de la etapa final. Tenía que cambiar San Lorenzo y lo hizo con rapidez y con justeza y precisión. Romagnoli primero, Blanco después y Villalba más tarde porque fue un duelo de titanes. Les digo, separados por el palo izquierdo de Rigamonti estaban, Rigamonti, la pelota es Villalba. Toque preciso del tito, la llega a desviar, la llega a tocar Rigamonti, pero fue tan buena la definición, muy cerquita de largo, por cierto, con potencia de Villalba que le rompió las manos a Rigamonti y la pelota terminó tocando en la red externa, pero del lado de dentro. Gol de San Lorenzo, arranca otro partido, gana el ciclón 1-0 ahora. Los iba a dutar y toca para Núñez, que bien lo anticipó Bufarini, cambió para Verón, Corra, corre, 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 se viene con la pelota Verón, tiene el segundo gol San Lorenzo, va con la pelota Verón, al medio llega el gol, 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 ¡Gol! ¡Cauteruso! ¡Gol! 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 ¡Te salió Lorenzo! ¡Cauteruso! ¡Gritalo más fuerte que no te escucho! Una genialidad de Bufarini robando la pelota, anticipando. La cambiaron para Gonzalo Verón, que está para jugarlo un mano a mano a Usain Bolt. La tiró larga, ganó en velocidad y sacó 15 metros a su marcador. Llegó hasta el área, la metió hacia el medio y Cauteruso, que estaba en el medio, le pegó rasante. Y Riga Monti, pese a tirarse, no pudo hacer absolutamente nada. A los 42 minutos del segundo tiempo, San Lorenzo, puntero del campeonato, el equipo del Patón, pato a pato, pata a pata. San Lorenzo lo más alto gana. San Lorenzo le queda el partido. San Lorenzo 2, Sarmiento de Jurín 0, Cauterucho le pone el moño a los 42 minutos del segundo tiempo. Se lo dije a mi amigo Pipi Novello, con el ingreso de Verón va a tener chances Cauterucho. Y Verón no paraba de buscar a Cauterucho. En la anterior, sí que no tenía que dársela, se la dio también y en esta fue preciso. Metió un desborde impresionante, una muy buena noticia para San Lorenzo. Y Parabausa en la recuperación de Verón, un jugador de condiciones bárbaras, notables. Una de ellas su velocidad, hizo un gol el otro día por la Copa Argentina. Le dio una asistencia ahora a Cauterucho para liquidar el partido. Buenas noticias para San Lorenzo en el final. Otra, la mejor, que punteó el campeonato. Pelota por la derecha, se atocan atrás para Quiroga. Quiroga quiere mandar el centro, San Lorenzo 2, Sarmiento 0. Tito Villalba en el inicio del segundo tiempo. En el final del mismo Cauterucho. Pelota que me tiró larga para Cauterucho. Parece griteror, así. Cauterucho enganchó, griteló, griteló, griteló. La picó, la picó, la picó. Gol, 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 gol. Gol. De San Lorenzo, Martín, pescador, Cauterucho. Quedó mano a mano con el defensor de Sarmiento. Le enganchó, le discuten, pero estaba habilitado Cauterucho. Le hizo un nudo el defensor de Sarmiento. Quedó mano a mano con Rigamonti. La pinchó de zurda, la amortiguó con la mano Rigamonti, pero la pelota entró con suspenso. A los 46 minutos del segundo tiempo, exageradísimo. Pero hay algo en el fútbol que dice, hay que hacer los goles. Y San Lorenzo los hizo. Cauterucho cierra una noche fatal. San Lorenzo 3. Sarmiento de Junín 0. Martín Cauterucho. La cara del gol. La cara de la felicidad. 46 minutos del segundo tiempo. Una ráfaga de fútbol de San Lorenzo en el final de Verón de Ortigosa, que primero dejó solo a Verón y ahora lo dejó solo a Cauterucho. Este es el Cauterucho que vino de Quilmes. Este es el Cauterucho que San Lorenzo fue a buscar, que era goleador hasta que se lesionó. La picó de zurda muy bien. Después de ganar la posición, gran pase otra vez de Ortigosa. Ortigosa en 5 minutos dejó solo. Primero a Verón y después a Cauterucho. Y a Emanuel más, ¿se acuerda? Claro. Decí que no tiene la facha de Gago, Ortigosa, ¿no? Mirá si tuviese la pinta de Gago, Ortigosa. Sería el 5 del Manchester United. Claro, pero ahora ya está en Paraguay, ya está con Ramón. Cuando el árbitro apunta hacia el cielo y marca el final del partido. Exageradísimo, pero ganó San Lorenzo. ¿Cuál es el estudiante? San Lorenzo lo más alto por radio en la red. San Lorenzo 3, Sarmiento 0, se terminó el partido. ¡Suscoli! Terminó el partido. Lo relató Fabio Nuelo. Lo comentó Toti Pazman. Y lo viviste por Radio La Red.